Amigos de Deportes Luna TV, me encuentro con el bateador más caliente durante toda la temporada de Águilas y Baeñas, Diego Goris. Diego, ¿a qué atribuyes el éxito de tu trabajo en esta campaña? La gracia a Dios, preparación, perseverancia y gracias a Dios todos los resultados fueron positivos. Líder en dobles, mejor bateador en cuanto a promedio del equipo. ¿Irá Diego Goris al draft de nativos? Claro, claro, yo seguiré jugando y la gracia a Dios, tú sabes, es un sueño hecho realidad ya que soy de aquí mismo, tres minutos de aquí y lamentablemente no se pudo, pero el año que viene venimos con más fe. ¿Las llamadas ya llegaron para un contrato en Grandes Ligas, México, Japón? Sí, hay una cuanta oferta ahí, estamos esperando la mejor y esperemos lo que dice mi agente y vamos a ver lo que pasa. Bueno, esperamos entrevistar a Diego Goris ya con otro equipo, con miras a lo que es el Real Robin. Un saludo.